Bueno, estamos en esta mañana con el Secretario Gremial de Sindicato de la Carne, Miguel Tapia, que bueno, en este caso primero le agradecemos que nos haya recibido y bueno, nos vas a comentar sobre las medidas que se tomaron luego de que se supiera de los contagios de coronavirus en la planta Soichú. Bueno, buenos días, gracias por interesarse, gracias por tratar de informar de alguna forma cómo corresponde, no por ahí algunas cosas, algunos medios que salen a levantar noticias viejas, estos al día de hoy, a las casi mediodía, seguimos teniendo 6 positivos, esta noche estarán llegando algunos más, si serán positivos o negativos no lo sabemos, pero hasta el momento tenemos 6, uno anteriormente que había estado afuera, que tenía un contacto estrecho con el primer caso que surgió, que no fue 6, sino fue, no sé, hasta el día de hoy no se sabe si fue adentro o afuera, pero bueno, no vale aclarar esas cosas. Después surgió un caso adentro de la empresa y hoy tenemos en total 6. están por llegar realmente más resultados, si ayer en la tarde de ayer tuvimos una reunión, se decidió entre todas las partes llegar a un acuerdo de parar lo que es el sistema productivo hasta el 19 y ver cómo sigue esto, porque nadie te puede dar las explicaciones precisas, y esto se maneja con responsabilidad, con, a ver, yo veo algunas opiniones, la verdad que me tiene sin sentido, y sí, sí dice que soy peroncho y soy peronista, y eso no me lo voy a cambiar, pero sí como peronista siento el orgullo de decir que trabajamos seriamente con los organismos que corresponden, porque si no, todos hacemos la que nos parece y esto nos sirve. Entonces, hablamos con salud, yo hablé con la región cuarta, estamos en comunicación todos, y bueno, resolvimos que hasta el día 19 y seguir esperando resultados. Para ver de dónde salen los casos, en algún momento me decís, no, no vamos a perder tiempo a ver de dónde surgen los casos, pero ahora es el brote acá en Seichu, bueno, está bien, si el brote es Seichu, listo, tomemos hasta el 19 un impas a ver qué pasa, hay dos sectores, dos sectores que fueron habilitados por Senasa, Salud, el municipio, que son sectores que están lejos de lo que es el sistema productivo y la aglomeración de gente que hay. Estaremos en aproximadamente 30 personas, por eso es muy probable que algunos de esos sectores se aíslen, algunos, ¿por qué? Porque si tuvieron contactos, se está haciendo un trabajo que la verdad que es un trabajo detective, tanto en la Anónima, Seichu, ADCAR, esos trabajos se están haciendo, ¿por qué? Porque hoy trabajamos con los contactos que nos pasa la municipalidad, es decir, fulano de tal, hay Lalo, ya está, pero no sabemos el resto, porque acá no tenemos que dejar de engañar, que no tenemos que ser mentirosos, que no hay contactos solamente en Seichu, hay contactos en todos lados y hay casos positivos en varios lugares, hay casos positivos en empresas de acá de Salto, hay casos positivos en GAN, en Tacuarí, hay varios, entonces acá no es el culpable, por ahí molesta la actitud mía de decir las cosas como son, no oculto nada, solamente decir que bueno, estamos trabajando con salud, con municipios, con la región cuarta, con todo para tratar de resguardar, pero me preocupa también, es cierto, 550 trabajadores en la calle de una sola planta, que hoy no trabajan, es cuidarlo y solamente decirle quédense en casa, quédense, no salgan, sabemos que es atípico porque salen todos, la gran mayoría, hay compañeros que están preocupados porque ha ido dos o tres veces la policía a la casa, bueno, quedate tranquilo, si vos no haces nada malo, no tenés que preocuparte. A ver, llamamos a la reflexión a todos los trabajadores, a cuidarse, acá no hay que buscar culpables, simplemente decir la verdad, decir la verdad es decirle, no busquemos culpables, pero cuidémonos todos. Si nos cuidamos y a lo mejor desaparece, ahora si no nos cuidamos no sabemos de dónde salen los casos. Bueno, esto que decías es importante, ¿no? Hay, digo, 500, 600 empleados que por el lapso de unos 7, 8 días más van a estar dentro de sus casas, apelamos obviamente a la responsabilidad de cada uno, ¿qué medidas se tomaron a partir de esto o qué se habían tomado ya anteriormente dentro de la planta para que esto no pasara? Más allá de que pasó, bueno, no importa, ahora hay que enfrentarlo, ¿se tomaron medidas o se van a tomar medidas dentro de la planta? Las medidas se tomaron del primer día, cuando empezó la pandemia, nosotros nos reunimos una semana antes para ver cómo íbamos a trabajar y las medidas de seguridad. Yo siempre digo, dentro de la planta tienen todo, o sea, ¿por qué? Porque tienen desinfección, porque tienen los lavamanos, porque tienen el lavabota, porque están los filtros sanitarios, porque están los barbijos, el alcohol en gel o el alcohol 70-30. O sea, nosotros tenemos un gran problema de la puerta para afuera, no le de la puerta para adentro, porque, a ver, quien te habla o mi equipo de trabajo, todos los días andamos en las distintas plantas y al día de hoy no tenemos un síntoma, nos estamos cuidando, no nos sacamos el barbijo cuando tenemos alguna reunión de tres, cuatro compañeros explicándole, vamos a los lugares de trabajo y al día de hoy no tenemos nada, gracias a Dios, pero es una cuestión de conciencia y de cuidarse. Ahora es muy fácil decir, ah, no, porque fulano tiene la culpa, porque vengano tiene la culpa. No, 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 en parte somos responsables todos de la sociedad, todos. Vos fíjate que es muy loco, decimos que nos tenemos que cuidar y el día jueves había una caravana en la calle, el centro lleno, de gente caminando, bueno, entonces es responsabilidad nuestra. Yo creo que es importante que cada uno tomemos conciencia de las cosas que estamos haciendo. Y decir, en esta no hay responsable, los únicos responsables somos cada ciudadano de Salto, que a veces nos hacemos las cosas bien. Con respecto a los empleados de Soichu, ¿en qué afecta a ellos como empleados de la planta este receso, económicamente hablando? Bueno, económicamente va a significar, porque no hay horas extras, porque no hay bonificaciones que por ahí tenían, pero las horas de trabajo, a ver, yo siempre asumí un compromiso y lo dije, a ningún trabajador yo le dije, no, bueno, esperemos, a ver qué pasa. Siempre del primer día sí dije, si pasa algo, vamos a tomar las medidas de fondo, pero siempre asegurándole el jornal de trabajo. Siempre lo dijimos, esto no es un invento, esto lo dijimos siempre. Cuando tuvimos que, había compañeras que no tenían quien le cuidara a sus hijos, vaya tranquila a cuidar a sus hijos, porque el salario lo va a tener igual. Y lo seguimos diciendo, no sé cómo lo vamos a hacer, si esto vamos a tomar algunas cuestiones a cuenta de determinada... A ver, yo siempre dije, en el peor de los escenarios voy a recurrir a algo de las vacaciones, pero al trabajador no le va a faltar la plata en el bolsillo. Entonces tenemos que decir las cosas. Por supuesto, si hoy no se está trabajando, no se está produciendo, no quiere decir que aquel que tenía bonificaciones por productividad las va a tener, porque la empresa no está produciendo, pero sí los salarios los va a tener como corresponde, porque siempre lo dije y no hice las pantominas que a lo mejor algunos esperaban, hacer una pantomina, todos amontonados en la planta, a ver qué hacíamos, si seguíamos o no nos seguíamos, y a ver qué vamos a pelear y lo que no vamos a pelear. Acá yo se lo decía al jefe de ministros de la provincia, digo, acá no hay un... A ver, el Ministerio de Trabajo, primero, yo no me junto con delincuentes, primero. No le tengo que dar la explicación a los delincuentes que por ahí rondan acá en las oficinas de trabajo, no, porque acá no hay un conflicto colectivo de intereses, a ver si se pagan los salarios o no, acá hay un problema de salud, por eso no estamos manejando con las personas idóneas y con los organismos que corresponden. Así que le guste, a quien le guste, a mí lo que es, la oficina esa de que está profesional, la verdad la tengo sin cuidado, porque yo me manejo con otra gente, me manejo con los ministros, no me manejo con los directores de La Plata, me manejo con Salud como corresponde. La verdad, el Ministerio no tiene nada que hacer acá en lo que respecta a Salto, la subdelegación, o lo que es Pergamino tampoco. ¿Por qué? Porque seguimos rondando en este fango que con el solo hecho quieren sacarse fotitos vestidos de blanco para decir, ay, tuvieron. No, acá no hay que hacer fotos con nada, acá hay que trabajar y buscar la solución y cuidar la salud de los trabajadores. Y después a alguno le va a gustar mi forma de hablar o no, lo lamento. Si hago las cosas y me critican porque soy peronista, y bueno, soy peronista y no lo voy a negar, pero nadie puede decir que no estoy haciendo las cosas y no me estoy manejando con los organismos que corresponden. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta? ¿Hay una idea o un plan de cómo va a ser la vuelta a la planta de la gente? ¿Hay gente de riesgo que no está trabajando? Las personas de riesgo, los mayores de 60, del primer momento están afuera, de todas las plantas están afuera, las personas que están embarazadas están afuera, las personas que tienen que cuidar a sus hijos están afuera. Se tomaron todo. El protocolo y el decreto que dijo el presidente se cumplió a rajatabla. Los protocolos están, las medidas de seguridad están. Cuando tenga que volver, la gente va a ser porque salud, la cuarta región sanitaria, todos damos el ok. Si no, no se va a volver hasta que no tenga las garantías como corresponde. Por eso yo subí el acta, yo sé que a algunos funcionarios le molestó, yo no oculto nada. Digo la verdad. Y cada vez que se trate de los trabajadores de la industria cárnica, quiero estar con todos los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Salud, municipalidad, cuarta región. Estamos en comunicación permanente. Y aquel médico que por ahí le molesta mi presencia, lo lamento. Soy así, tengo una responsabilidad que tengo que llevar adelante, pero se puso una fecha para ver qué es lo que pasa con los contagios o con los sospechosos que tenemos hoy. Todo va a depender que cada trabajador se cuide, hay una responsabilidad de cada ciudadano, porque más allá de que somos trabajadores, somos un ciudadano más en salto y tenemos la responsabilidad. A la fuerza de seguridad también que pongan lo mejor para tratar de controlar de alguna forma, pero somos bastante grandecitos para cuidarnos solos. Entonces creo que eso tenemos que ser muy cautos. Hay una fecha probable que es el 19, pero bueno, todo dependerá que un día antes o dos nos vamos a juntar y vamos a resolver cómo seguimos. Bueno, muy bien. Eso era importante que quería preguntarte, pero ya lo contestaste de esto. Hay que esperar estos resultados para ver si se reabre la planta o si continúan en este cese. Miguel, muchísimas gracias por toda esta información, nos parece muy valiosa. Que tengas buen día. Bueno, gracias a usted, agradecerles. Yo creo que es muy importante hoy, más que nunca, no distorsionar las informaciones. Entonces yo siempre le dije, lo dije el otro día en unos medios, lo sigo diciendo en todos los medios, estoy a disposición de todos, pero siempre con la verdad y con los papeles arriba de la mesa. Si no salimos a opinar de cosas, yo veo que ahora más de uno se ha recibido de infectólogo, de médico, son opinólogos, y no saben realmente qué es lo que está pasando de fondo. Por eso es importante. Esto se va a decidir el día 19, si bajan los casos, cómo sigue todo el tema de los contagios, de los sospechosos, todo esto. Hoy, a la fecha, a las 12 del mediodía, tenemos 6 positivos. No sabemos esta noche si puede cambiar. Por eso, por ahí, la van a ver el lunes quizás, y van a decir, ah, pero dijo 6, entonces mintió. No, no hay que ser cabeza de tarro. Hay que opinar como corresponde. Se entiende que hoy es sábado, mediodía, estamos haciendo esta nota. Quizás, yo siempre digo, la noticia minuto a minuto pasa a ser vieja. Y esto es así. Estamos continuamente cambiando. Bueno, la verdad, decirles a todos que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer en medida de prevención. Nada más. Muchísimas gracias.